hola bienvenidos a este su canal de tutoriales x tuto ec el día de hoy vamos a ver cómo crear un post en el CMS de wordpress en este caso vamos a tener la información previamente me la había enviado el cliente vamos a tener el título la imagen y bueno en este caso el texto que va a ir comencemos en el menú del lado izquierdo vamos a tener el menú que se llama entradas vamos a añadir una nueva mientras carga podemos ver que cada post puede llegar a tener una categoría en este caso vamos a poder elegir alguna del lado izquierdo perdón del lado derecho en este caso vamos a ponerle beauty el título vamos a llenarlo con lo que nos envió el cliente yo voy a copiar y pegar y aquí vamos a poder añadir tanto la imagen como en este caso el texto por esta ocasión no nos enviaron la imagen así que yo voy a hacer un capture de pantalla y voy a ponerla directa voy a guardarla y listo bueno acabo de hacer el capture de pantalla con windows sprint screen y listo guardamos y listo ahora la tenemos en nuestro poder ok para agregar una imagen vamos a darle click aquí en más vamos a darle en imagen y vamos a subir la imagen en este caso es mi captura perfecto del lado izquierdo superior vamos a tener las opciones de la imagen en este caso yo lo que voy a decirle es que la necesito centrada ok y listo las leyendas normalmente nos sirven para el tema del posicionamiento seo esta vez la voy a dejar vacío ahora que ya tengo el texto que me ha enviado el cliente lo único que tendría que hacer es copiar y pegar y listo en este caso podríamos darle más estilo podríamos dar un salto de línea recuerden que el texto es muy importante y listo ahí quedaría perfecto entonces una vez que ya tengamos listo el tema de la información del post lo único que voy a hacer es venir a darle click en publicar publicar y listo ahora podemos ver la entrada y listo ahora ya la tenemos en nuestro wordpress publicado y así de sencillo hemos podido crear un post de wordpress gracias